¡Semillas de corazón! 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 ¡Sin embargo, los un sol son la vida! ¡Sol de luz! sos un nuevo día libre que traes para los dos soy, soy, soy semilla de corazón noooo tu corazón la campana del milagro en oración se convirtió una campana del milagro en oración se corregió sos una semillita de este pobre corazón y un día vió de cerca todo lo que desangró y un día vió de cerca todo lo que desangró Hoy siento que es la vida que te regala un día Un corazón, semillas para plantar Un corazón Semillas de corazón Un nuevo día libre que traes para los dos Un nuevo día libre que traes para los dos Un nuevo día libre que traes para los dos Un nuevo día libre que traes para los dos Subir un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar Aquí todas mis deudas y mi oportunidad de amarte Sin embargo estoy mirado Y nadie se acuerda de mí Hace la luz de la gente como el fantasma de canter Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación No me hagas tener esto, chiquita Ay, si pudiera matarlo Lo haría sin ningún temor Pero siempre fui tonto Que creció la legalidad Ahora que estoy afuera Ya sé lo que está aquí No me hagas tener esto, no me hagas tener esto Ya sé lo que está aquí No me hagas tener esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!